¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Te hago pasar una cosa muy rápida, muy bella. Te va a hacer pasar un momento muy agradable. Tranquila, tranquila. Mírame, mírame, rilástate, 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 rilástate. Escúchame, ahora toque tu cuerpo, eres muy bella. Eres muy bonita. ¿Y tu cuerpo se va a convertir como si fueras un maniquí? Gracias. 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 Cuidado, no se caiga. ¿Tienes miedo? Venga, 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 veloce. Ahora, todo el mundo ya que es su casa, ¿eh?